Cuba Información Una noticia sobre Cuba, positiva en este caso, llegaba estos días a los grandes medios de comunicación internacional de manera sorprendente al ser positiva. La Organización Panamericana de la Salud y, por tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba, anunciaba en Washington que Cuba es el primer país del mundo en eliminar la transmisión de madre a hijo o hija del VIH-Sida y también de la sífilis, es decir, la transmisión de esta enfermedad. Es un verdadero logro reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la OMS, pero yo diría que la noticia en este caso no es este logro, que es uno más de los que en materia de salud o de educación son reconocidos o le son reconocidos a Cuba por organismos de Naciones Unidas, la noticia sería por qué los grandes medios de comunicación como el diario El País de Madrid, el ABC, El Mundo, Televisión Española, CNN, etc., han dado esta noticia, han informado sobre eso y realmente nos sorprende mucho, yo no sé si detrás de esto hay alguna campaña, hay algo escondido, no sé si realmente alegrarme de que realmente esto sea noticia, en principio habría que alegrarse de que realmente sea reconocido y que la gente en el mundo conozca que ese pequeño país bloqueado y pobre en recursos del llamado Tercer Mundo, que se llama Cuba, pues puede conseguir esto que no ha conseguido ni Estados Unidos ni Noruega, así que bueno, pues vamos a hablar de este asunto, del logro de Cuba y también del logro que sea noticia. Y sobre esa noticia han subrayado una parte donde la directora de la OMS decía que era posible universalizar la medicina, que no hace falta mucho recurso como se ve en el caso de Cuba y muchos periódicos han retomado también ese tema. Y es que ahora estamos hablando del logro de Cuba, pero hace tiempo ya que muchos países están reclamando otro tipo de cooperación internacional, que entonces la cooperación no tiene que ser solamente con dinero, sino si un país tiene capacidad para expandir la cultura, también a través de la cultura. Y me acuerdo uno mencionó el caso de Cuba, que es la medicina cubana, con los médicos internacionalistas cubanos que van por ahí expandiendo, dicen, la cooperación cubana. Y entonces eso se venía haciendo. Lo que pasa es que muchos de esos países que sí reconocen que es bueno, pero no adoptan la medida para ello. Y Cuba ha ganado terreno en ese aspecto. Básica, África, América Latina, en todas partes están los médicos cubanos que han ido a esos países. Pero también, especialmente en ese caso del SIDA, incluso dicen que Estados Unidos también está en el camino. Lo que pasa es que, bueno, no está confirmado. Ellos han mencionado Estados Unidos, Puerto Rico y otros países ahí que están en el mismo camino. Lo que pasa es que Cuba les adelantó, ¿no? Ese es el problema. Refleja un logro que, en primer lugar, no es un logro aislado, no es un logro fortuito y no es un logro, y no es nuevo, no es una nueva noticia. Si es un éxito del sistema de salud cubano, en particular del programa de atención materno-infantil y del programa cubano para la prevención y control del virus del SIDA, programa este último que está implementado desde el año 1986 y que desde hace años ha venido siendo silenciado por los principales medios de comunicación. Los logros de Cuba en la lucha contra el virus del SIDA obtenidos a pesar del bloqueo impuesto por los Estados Unidos han sido silenciados a lo largo de los años. Bueno, primero, para hablar un poco del programa cubano para la prevención y control del virus del SIDA, podemos decir que está integrado por componentes de educación, prevención, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, atención e investigaciones. Y ha sido posible, se basa, está implementado, por supuesto, por el compromiso político y la prioridad que otorga el gobierno cubano a la salud de la población general y sobre todo se debe a la existencia de un sistema de salud caracterizado por la universalidad, gratuidad y accesibilidad matizado y condimentado por la participación social y comunitaria. Por su parte, el bloqueo económico ha jugado un papel en este escenario en el sentido de que ha estado dificultando el acceso a la mayoría de los nuevos medicamentos producidos por empresas o subsidiarias norteamericanas. Por tanto, este logro no es fortuito, viene como un resultado de una voluntad política del gobierno cubano, no es aislado porque se suma a un grupo de logros, algunos reconocidos, unos más, otros menos, que en materia de salud pública ha venido alcanzando la isla y por otra parte no es nuevo. En el año 2003, hace más de 10 años, en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia realizada en Denver, Estados Unidos, ya se reconocía que Cuba llevaba la delantera en la lucha mundial contra el SIDA y la propagación del virus de inmunodeficiencia adquirida. Destacándose en aquel entonces una tasa de infección de 3%, la cual era la más baja del mundo y el hecho de que virtualmente no se registrara la transmisión del virus por el uso de drogas intravenosas, transfusiones de sangre o, y es lo más destacado, el contagio de madre a hijo durante el proceso de alumbramiento. Es una noticia del año 2003, de la cual no fue repetida en los medios más importantes internacionales, bueno, los medios de información. Y bueno, a eso se sumaba en el año 2003 a que ya Cuba, a pesar del bloqueo, era ya autosuficiente en la producción de fármacos antirretrovirales. Es decir, ya alrededor de 30 años del descubrimiento de la epidemia, la prevalencia en la población cubana de 15 a 49 años es de 0,09% y desde el 2001 se implementó, se implementa en Cuba, el tratamiento antirretroviral con acceso universal totalmente gratuito. De hecho, Cuba hoy produce los medicamentos para todos sus enfermos del SIDA y está en condiciones incluso de exportar. Y hay otra cuestión que también ha sido silenciada a lo largo de estos años y es que en esa misma medida se ha silenciado la cooperación desinteresada y solidaria de Cuba con el tercer mundo en la lucha contra este grave flagelo. En el contexto del enfrentamiento internacional a la epidemia del SIDA, Cuba ha ofrecido cooperación a países en desarrollo en materia de formación de recursos humanos e incluso de atención médica. Y bueno, aunque se asocia a otros tipos de enfermedades, pero realmente también vinculado a las acciones de lucha contra el SIDA, por ejemplo, en comunidades de África, América Latina y Caribe, se puede decir que actualmente existen decenas de miles de trabajadores de la salud cubanos en decenas de países de estas regiones del mundo y además de que se encuentran estudiando en Cuba otros tantos becarios de decenas de países. Y bueno, las brigadas médicas cubanas en el exterior también contribuyen a la formación de jóvenes en sus propios países. Son cuestiones que se han estado silenciando o que se asocian a otros contextos o luchas contra otros tipos de enfermedades y bueno, por eso es que aquí hemos comentado que causa un poco de asombro, sorpresa que se conozca o que se haya dado tantos medios hayan estado abordando esta noticia. Muy buenas noches a todas las audiencias. Yo retomando lo que expresaste, José, en tu intervención, de verdad que uno sabe si alegrarse o situar esto en una ciudad. Sí, 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 es sospechoso, pero hay que tener en cuenta que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva me gusta decir así, manipulación y desinformación masiva sobre todo con respecto a Cuba y los procesos populares revolucionarios que tienen lugar en la región y en otros muchos aspectos mienten a la opinión pública internacional. Lo cierto es que estos medios están controlados por los grandes poderes de Occidente, empezando por Estados Unidos. Hay un prestigioso diario que es el de New York Times que ha estado marcando la pauta desde hace meses en todo el acontecer de la política internacional, particularmente de Estados Unidos respecto a Cuba y lo que sucede en Cuba en situación de resistencia y de perspectiva respecto a esa política de Estados Unidos. A raíz de eso se han sumado como una granizada otros medios, fundamentalmente europeos, ha habido acercamiento hacia Cuba de esta Unión Europea que impuso una posición común en sintonía con la política de Washington. Estamos viendo que no hay, la Unión Europea no tiene una política exterior propia, eso se ve en muchos aspectos del acontecer internacional y con respecto a Cuba, llama la atención que ahora esta noticia que hay que alegrar, sin duda, y hay que sentirse orgulloso, porque demuestra la excelencia de las ciencias médicas cubanas, el sistema de salud cubano público y gratuito, hay que decirlo. Y uno se pregunta, ¿cuántos logros de la medicina cubana se ha negado a la opinión pública internacional? Como tú señalabas, Fidel, se ha estado negando avances importantísimos en muchos campos científicos, pero particularmente de las ciencias médicas cubanas y también el capital humano que ha desarrollado la revolución cubana. Hay que decirlo, tú has señalado aspectos importantes de esto, hay que remarcar que el Estado revolucionario es el que ha creado las condiciones para que ese talento, ese gran capital humano desarrollado y formado dentro de la revolución pueda obtener estos extraordinarios logros. Es la excelencia de la medicina cubana que está al servicio, no solo del pueblo cubano, sino al servicio de otros pueblos del mundo, como se demuestra día a día con las misiones médicas en más de 60 países del mundo. Ahora bien, que la prensa ahora saque esta noticia, bueno, es positivo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? Es sospechoso porque sabe que ellos tienen que saber que la revolución cubana ha posibilitado y la solidaridad internacional que practica la revolución cubana ha posibilitado que decenas de miles de ciudadanos que estaban olvidados, que estaban y estaban excluidos de sus países de origen, puedan tener al menos una asistencia de calidad gratuita y que puedan paliar y resolver los graves problemas de la sociedad donde habitan. Yo diría, ¿qué hay detrás? Tú preguntabas, Lázaro, ¿qué hay detrás de que la noticia sea la noticia? Bueno, pues yo creo que lo has explicado tú muy bien. Lo mismo que los países de la Unión Europea visitan ahora Cuba haciendo fila, haciendo cola, porque el señor del norte, el dueño del mundo, les ha dado ya el permiso para visitar Cuba, los medios de comunicación de Europa, dado que el New York Times y los señores dueños de los grandes medios de comunicación de Estados Unidos les ha dado por hablar bien de Cuba en algunos aspectos e informar de las cosas que hace Cuba, contra el ébola en África, incluso los logros de la salud cubana, ahora los medios de comunicación como El País y otros medios europeos, pues tienen también que seguirles el paso. O sea, realmente hay una dependencia y una sumisión absoluta de voluntades con respecto a Estados Unidos. Yo creo que existe, dentro de los medios de comunicación españoles, por ejemplo, hay un doble sentido colonialista, en el sentido de que impone una visión colonial sobre las realidades de América Latina, de superioridad, y por otro lado, una posición de sumisión también colonial, con respecto a su gran jefe, que es, en este caso, el establishment mediático de Estados Unidos, los grandes diarios de referencia. Si lo dice el New York Times, ¿cómo no va a ser verdad? Son los diarios de calidad. Bueno, y acabar por decir que, y contra todas estas versiones de la contrarrevolución que siempre niegan los logros de Cuba porque dicen que son la mentira estadística del gobierno cubano, hay que decir, hubo una visita de expertos independientes activados por la Organización Panamericana de la Salud, que hay que decir, es la Organización Mundial de la Salud en el continente, para contrastar los resultados y, finalmente, la decisión final de otorgar esta, digamos, o avalar o confirmar científicamente el logro de Cuba ha sido del personal de la OPS, es decir, que no ha sido el gobierno cubano el que les ha dejado entrar donde quería, sino que realmente han hecho visita sorpresa, y ha habido una comprobación, una evaluación de este logro. Y bueno, pues nos alegramos sin duda de todo esto.